Música Vive hace un rato Que cuando me toca tocar puertas Siempre me toco las puertas De personas que sé que no van a decir que no Toco puertas de mis amigos Que siempre están disponibles En el momento que uno lo recibe Este señor que voy a presentar en un breve momento Ni siquiera yo traía una cita Solamente fui a su oficina Le dije a la semillaaria Y inmediatamente dijo Dijo al azar Rompió lo que es la ética De un funcionario público Pero este ser humano Lo he tratado muchas veces Y es esa persona Que sí se recoja de lo de ellos Para darse una firma necesaria Esta persona ha viajado Hasta los campos más lejanos De los campos habitantes Para llevar a aquellas personas Que no lo necesitan En este año no han concluido Casas para personas Que se necesitaban Han sufrido Estufas, maderas, camas A personas que no lo necesitan En el momento que lo necesité No dudó en decirme Puente conmigo Ni en realidad Puente conmigo Y por tal razón El Club Deportivo y Cultural Abanico La Escuela de Bolívar El Paraón Reconoce A Juan Isidro Bullón García Por su aporte Al desarrollo De la niñez Y la juventud A través del deporte Y su reparto A esta institución Danza de Domingo Oeste A los 28 días Del media voto Del 2021 Muchas gracias Muchas gracias Para vos La verdad que Para nosotros El Club Deportivo Es que Las jóvenes Que se estudian Para vos Se dieran a una pena de verdad que nosotros apoyamos a cada uno permanentemente que Faraón nos visita y nos solicita y colaboremos con ustedes que viene de las entradas de estos sectores de la Baní, el Palmar y otros sectores al daño porque en verdad el deporte saca a los niños la delincuencia lo introduce a ser la parte más importante que es la educación porque también se le introduce disciplina ahora bien nosotros les solicitamos a cada uno de ustedes que permanentemente practiquen deporte pero que también vayan a la escuela que vayan a la escuela que pongan la garantía que junto con el deporte ustedes mañana puedan ser no hay deporte en la rama que sea para crecer entonces indiscutiblemente nosotros creemos que no importa el trato que si uno lo hace las cosas con disciplina entendiendo que es de pequeño que la responsabilidad de crecer está en nosotros en nosotros pues indiscutiblemente llegamos a gente diferente y vamos a crecer para tener un país mejor mañana y Luis Aguilar siempre ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!